La disputa de las minorías ha sido, entre otras cosas, el acceso a la cultura, su derecho y su necesidad de ser parte y tomar partido dentro de las representaciones culturales. No sólo porque se parte de una lengua construida con un marcado paradigma binario, niño, niña, negro, blanco, hombre y mujer. En la idea del neutro universal todos y nosotros, las mujeres y las minorías no encontramos maneras de enunciarnos. El sujeto que se pretende en esa representación no puede enunciar. Dora Othman ha sido, sin lugar a dudas, una de las poetas más importantes del siglo XX en Gualeguaychú y una de las voces más destacadas de la poesía entroniana. Ella nació un 9 de mayo de 1930 en Gualeguaychú como Dora Buchiás. Los estudios de Dora se alternaron entre la Escuela Ramos en la primaria y el Colegio Nacional en el secundario donde tiene su primer contacto con la literatura. En paralelo iba estudiando las lenguas inglesas y francesas. Ella creció en el seno de una familia acomodada y tuvo el privilegio de que su familia apoyó y acompañó su inclinación por la literatura. En 1956 se casa con Roberto Othman y su residencia se alterna entre Buenos Aires, Paraná, Concepción del Uruguay, pero finalmente reside en Buenos Aires donde termina sus estudios de Francesc. Luego ella tiene una vida muy productiva en el ambiente cultural de Gualeguaychú. Escribe en revistas, participa en grupos literarios de los que conocemos gente de letras, arte mío. Se integra más adelante a la comisión directiva del Instituto Mañasco y en esos años es donde más se considera que se escribe en todas sus obras. Ya años anteriores había sido elogiada por la prensa Clarín, La Nación, de Paraná, de Rosario, a nivel nacional. Había sido muy elogiada su poesía y ya había recibido premios. Nunca ha sido fácil para una mujer encontrar un espacio en el mundo de la literatura. La desigualdad que vemos y que hoy buscamos derrumbar era un muro para todas las que buscaban de alguna manera hacer escuchar su voz o poner en circulación su propia literatura. Dora logra derrumbar esos muros, ella es leída, es escuchada, es sobre todo publicada porque logra también poner en cuestión el machismo que había que tenía una vigencia tan arraigada en el mundo editorial. Ella muere inesperadamente y en plenitud creativa en 1978, el 19 de febrero, pero dejó una vasta obra poética que ha sido hasta el día de hoy muy bien recibida tanto por los poetas como por los críticos, por mucha gente que se ha acercado a la poesía y que ha sabido apreciar este talento tan particular que ha tenido Dora y que ha sabido llevar adelante en un mundo, en una época tan difícil para las mujeres que hacen literatura. Ella tuvo el privilegio sin lugar a dudas de contar con una familia que la respalde, que la apoye, que la acompañe en ese camino y que ha llenado de alguna manera el camino también para las que vienen, para las que de alguna manera queremos seguir haciendo literatura, pero encontramos en el camino muchísimas piedras con las que tenemos que saltear. Pero gracias a estas mujeres como Dora, como Alfonsina, tenemos la posibilidad de creer que es posible, ¿no?, de seguir hacia adelante escribiendo, luchando con lo que hay que luchar y las que vienen también van a tener el camino mucho más llano, mucho más fácil de acceder para poder poner en circulación sus propias obras y que todo el mundo sea mucho más igualitario en materia de la literatura. Dora Buccioso de Hoffman muere inesperadamente un 18 de febrero de 1978. Joven y en plenitud creativa, pero dejando una obra poética madura y perdurable en las letras centralianas. La casa y otras ausencias de Dora Hoffman. Casa abandonada. Porque ya no sabe que era fuego, sal, martillo de alegría, aguja o amuleto, y a veces también diamante incrustado en la tierra como un ojo de Dios. Y solo recuerda que es olvido. Ella crece de ausencia entre los días, y en la tierra. Ni un hilo de memoria la sujeta. Toda la noche escribo la noche. A Alejandra Pizarro. La exactitud de la sombra de pronto exhala una certera ventana iluminada. Perfil en ascuas de mujer que empuña palabras goteando. Árbol, esquina, noche, ventana iluminada. Perfil en ascuas de mujer que empuña palabras. El jardín. Cuando abro una puerta y otra y otra, allá en el fondo del último corredor de la memoria, donde estoy, sentada en las rodillas de mi padre, él ha muerto. Yo, la de entonces, ya no existo. Sin embargo, aún estamos allí, minúsculos y absortos en el medio del jardín, que tiembla como una extrema gota entre las disoluciones y el olvido. Aún estamos allí. Y algo decimos, una mirada o un silencio menudo como un pájaro. Y a veces volvemos la cabeza hacia el lugar en donde tan lejos escribo estas palabras. De pronto un perfume de savia me golpea la cara como un guante vacío. De intermitencia, uno. Él y yo nos descosemos, nos deshilachamos de a poco. Pronto ya no habrá costuras que remendar, porque todo estará hecho jirones. No quedarán más que hebras sueltas abandonadas en el umbral. No quedará más que una puerta que se cierra de golpe. Catorce. Cuando la noche se cierra, todo se abre para nosotros. Nos miramos a través de las penumbras y habitamos el amor como las sombras. Mientras delineo su rostro con mi mano, me pregunto si él me amará con la misma intensidad. Si dormirá pensando que puede estar tranquilo porque allí estoy yo como un guardián. Nosotros somos, en la noche cerrada, en el amor abierto, amanecer. Quince. Despertar con él implicaba siempre el alumbramiento de un poema. Fueron años de aparición por las mañanas. Cuerpo acostumbrado al esfuerzo de empujar lo que se gesta en el revés de la mirada durante la noche, hasta el extremo de las manos que escriben al nuevo hijo. Dieciséis. El tiempo se dilata. Él y yo hemos cortado las costuras. Ahora somos retazos, vestigios de trama, rotura. Ahora el andar es liviano de tanta hebra suelta, de tanto viento atravesando los puntos vacíos. Como muchos debe ser una relación de amor-odio. Sobre todo con mi primer libro, donde considero que fue un retacerío de todo un proceso experimental, que tenía mucho que ver con la edad también, yo tenía 15 años. En el afán de aprovechar una editorial local que había en ese momento, que era singular, dije, bueno, este es el momento público. Me arrepiento hasta el día de hoy porque es una escritura que le falta muchísimo trabajo. Pero bueno, hoy lo miro y digo, para la edad que tenía y el proceso que había hecho, tiene su mérito. No me pasa tanto con mis otros libros ahora, con los que lo leo, con un poco más de amor, digamos. Uno nunca hace la obra que quiere, considero. Uno hace la obra que puede. Uno por ahí tiene una visión, pero siempre va a ser inacabado, porque el proceso, el pasaje de la idea a la materialidad es un instante de pérdida, porque se pierden muchísimas cosas a la hora de construirlo, me parece. Un poema en mi cabeza suena maravilloso y lo bajo y digo, es una porquería. Por ahí logro rescatar los otros libros. Pero uno no sé si hace la obra que quiere, sino la que sale. Sí, ya el solo hecho de expresar una idea se está haciendo política. Se ha distorsionado mucho el concepto en sí mismo de lo que es la política. Ha dificultado o ha distorsionado un poco las cosas. Pero la lengua es política y hacer literatura es hacer una apropiación del lenguaje y de la lengua, ¿sí?, que ya es político en sí mismo. Yo estoy muy atravesada por mis ideologías, por también el feminismo y también con mis propios procesos internos, ¿no? Siempre va a haber una matriz política en todo lo que, en mi caso, construya. Bueno, de Alejandra Pizarní, sobre todo, creo que fue una de las primeras poetas que leí. De Alejandra, de Alfonsín Storni también, que me involucionó muchísimo. Bueno, Carla Oliveira también con sus primeros poemas. Quizás por el profesorado, los autores del canon. Que también está bueno criticar el canon. ¿Quién construye? ¿Quién lo determina? ¿Por qué siempre prevalece la literatura hecha por hombres en el canon y por qué no la de las mujeres? Porque eso también es un motivo de búsqueda y también de creación. Sí. Ella también tiene una conexión con Alejandra Pizarní. Alfonsina, que son también las mías, las mujeres de la literatura que yo no admiro. Y haber leído a Dora fue como releer esos vestigios, ¿no? Que han movido esas autoras en los paisajes, la construcción de los paisajes. Y sobre todo de esta poetización de lo cotidiano. Yo también considero que algo muy representativo es inevitable porque uno es lo que ve y escribe en base a lo que consume también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!